¿Qué es tu nombre? Tachi Tachi Top Mother Margarita Super 9 Número 1 Very good Tachi, lo importante no es tener Si no sabe usar Sabe usar Sabe usar, Tachi Vamos a empezar con traje romano Lo va a tomar aquí igual Y luego sube Wow Esta Tachi bonita, buena moza, elegante Juntos Tachi Tachi Pon atención En Brasil Se usa la canga si abre brazos Eso es ¿Así se usa la canga en Brasil? Si No, vamos a eliminar ese modelo Lula, modelo viejo Jajaja ¿Qué hay aquí Tachi? Así Wow Sólo podemos hacer esto, es normal No podemos ver más como la canga No Nunca la punta La punta va abajo, aquí Aquí Va a ser el nudo aquí así, tropical Número 1, very good Ahora viene modelo Tachi Modelo Tachi Modelo Tachi Aquí Como aquí Tachi, corto adelante y largo para atrás Pausa así Se llama Tachi porque el que viene se llama Cleopatra Ahora Tachi con atención que viene uno para eliminar panza Este es para mí, este es para mí Estrías, parásito, Tachi, las dos puntas Hago la igual Hago la igual Dale frente a la cámara Frente a la cámara Ponga atención ¿Cuándo son las vacaciones? ¿Cuándo son las vacaciones? ¿Cuándo son las vacaciones? Sí, de chico Ya por ahí viene Calipo ¿Vonos a Felipe? Sí Viene el 9 Tachi, el nudo va aquí Aquí no Y aquí no Ponga atención Esa es falda corto Ahora va a usar legal Aquí así Hola Ahí se elimina panza Hola Hola Para que cuando baje el brazo no tape la caída Da la vuelta completa Hola ¿Viu? Fuiu Va a usar largo y corto Largo Va a usar corto y largo ¿Cuál es tu marido? Este? Este Te puedes comprar dos a Tachi que uno a la otra Tachi Corto y largo Corto y corto Ahora ponga atención aquí El va a llevar la canga aquí Date cuenta abajo Tachi Muy largo Muy largo Aquí y acá. Ahora va a usar la bata para salir del baile.